El jefe del gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pidió que no se especule en el caso del niño Hendrik, que fue herido en una sala de cine y después falleció en un hospital. Pudió esperar que las autoridades concluyan investigaciones de este caso. Hay que atender a los dictámenes periciales y hasta donde yo pueda tener información en los medios, hay dictámenes periciales muy claros en este tenor, yo simplemente estaría en ese sentido. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.